Esta mañana, a lo mejor dicho, se da a conocer esta mañana un video que aparentemente habría sido grabado el pasado 3 de enero. Ahí mismo, en el mismo lugar, en el Boulevard Colosio, en Nuevo Laredo, saliendo del puente internacional número 2, solo que esta vez fue en la noche o en la madrugada, pero nuevamente, en ese mismo lugar, sigue operando con toda impunidad y con toda, pues impunidad, ¿no? Con toda facilidad, quien sea, el cártel de Noreste, quien sea, pero es increíble, increíble, que habiendo una denuncia pública, que habiendo, porque hay nada más denuncias de gente que se ha comunicado a las fuerzas policíacas municipales, federales, estatales, y nadie es capaz de ponerles un alto. Vamos a escuchar, amigos, y a ver en radio y redes sociales, este momento en el que, pues, otra familia que va saliendo del puente internacional, este, es atacada por estos sujetos que cierran el camino para instalar el famoso retén falso, ¿no? A ver, escuchamos esta parte. Bueno, para los amigos de radio que nos están escuchando, lo que estamos viendo es un video de alguien que graba desde el interior del automóvil, llegan a un semáforo y sale una camioneta en sentido contrario para tratar de impedirles el paso y otra camioneta más les intenta impedir el paso, es decir, son los delincuentes instalando el retén, impedirles el paso para extorsionarlos con toda impunidad. De acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Esto tiene muchos años pasando? Sí. ¿Solamente en Nuevo Laredo? No. Es en toda la zona fronteriza. En algunos cruces fronterizos es todavía con mucho más marcado el problema. Pero la pregunta es, ¿el que se haya heredado o que tenga sucediendo X número de años nos pone en el escenario de tener que normalizar o resignarnos a que esto va a seguir sucediendo sin que haya ninguna reacción? ¿O de plano estamos ante el escenario de que como la estrategia no es confrontar y enfrentar a los delincuentes porque la delincuencia no se enfrenta con más delincuencia, ¿van a poder seguir operando como siguen operando con ese nivel de impunidad? Son preguntas, ¿no? ¿Y hacia dónde va finalmente el tema de la estrategia? Porque se puede entender que no se busca o se quiere evitar algo como lo que pasó en Culiacán, pero esto que está pasando en Nuevo Laredo, que está siendo documentado por quienes son llamados héroes, por las remesas que mandan, ahora que van de regreso a sus ciudades de origen o los rafaguean o los siguen extorsionando con toda impunidad, con toda impunidad. O sea, no hay policía de ningún ámbito municipal, estatal o federal que pueda establecer un operativo de vigilancia en la zona permanente siquiera para tapar apariencias porque se trata de migrantes. Caramba, ¿de qué estamos hablando?